saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes informado con las mejores notas de rd y el mundo llega hasta nuestra redacción en la presunta neurocientífica elisabeth silberio desde una imagen en las redes sociales la que se muestra visiblemente más delgada en sus redes sociales silberio reflexionó sobre la lucha contra la obesidad una batalla que enfrentan muchas personas a diario debido a diversos factores como su estilo de vida predisposición ética o malos hábitos alimenticios en sus palabras la obesidad es un desafío constante una lucha queremos emprender ya sea debido a nuestro estilo de vida factores genéticos o hábitos poco saludables es importante destacar que se especula que silberio pudo haberse sometido a una cirugía bariátrica lo que plantea interrogante sobre su notable pérdida de peso es resultado de dicha intervención en sus propias palabras silberio expresó es la misma persona pero con una imagen renovada asimismo mi gente elisabeth silberio enfrenta acusaciones de hacerse pasar por neurocientífica y estafa a los padres de niños con trastornos de espectros autistas que estaba matriculados en el centro de terapias neurocognitivas y psicopedagógicas instituto de la cual era ella la directora cabe mencionar que previamente silberio se encontraba detenida en el centro de corrección y rehabilitación najayos mujeres pero su medida de coerción fue modificada para permitirle la prisión domiciliaria en el caso de isabel silberio cobró notoriedad después de que nuri apiera en su programa denunciará la falsificación de sus credenciales académicas que opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo No olvides apellirnos De todavía no olvide subirse Oh Oh Gracias.